Bueno, estamos aquí entonces en Centro Poblado de La Jagua. Hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante con varios chicos, con varios niños, que se van a informar de toda la riqueza que ellos tienen aquí en el Centro Poblado de La Jagua y que tal vez no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados a verlo. Entonces vamos a hacer un recorrido con ellos. Tenemos a un guía especial de la zona, que es Fernando Trujillo, y nos va a estar acompañando en este recorrido, contándonos y relatándonos todos los mitos y leyendas que hay en este Centro Poblado de La Jagua, el pueblito de las brujas. Hola niños, muy buenas tardes para todos. ¡Buenas tardes! Hoy queremos celebrar con ustedes y darles a conocer una ruta llamada La Ruta en Brujo Ancestral, que hace parte de la marca destino Garzón, El Alma del Huila. Aquí van a conocer varios atractivos turísticos que son de gran importancia en nuestra población, una población mágica y encantadora, de más de 484 años de historia, de cultura y tradición, conocido como el Pueblo de las... ¡Brujas! El Pueblo de las Brujas. Antes de arrancar el recorrido, vamos a tener la compañía aquí de nuestro compañero, Balanta, él tiene también una página de turismo. Vamos a hacer unas grabaciones con el fin de dar a conocer toda esta información a todas las personas que nos ven por las redes sociales, con el fin de impulsar el turismo en ustedes, que conozcan toda la historia y que ustedes sean los encargados de seguir regando toda esta información que es de gran importancia para todos los niños, para todos los jóvenes, y guardar todos esos regalos y secretos que tienen nuestros abuelos. Vamos a dar inicio de esta ruta en Brujo Ancestral y les doy la bienvenida a la Asociación de Productores Artesanales de la Jaguar de Fique, la cual es una asociación de nueve mujeres artesanas que han venido protegiendo un legado ancestral. Este legado ancestral es transformar la fibra natural del Fique en hermosas artesanías. Antes de ingresar, les voy a pedir el favor a todas las personas y a todos los niños que están aquí presentes que pongamos mucho cuidado y atención a lo que les voy a decir, porque en el transcurso del recorrido van a haber premios. Entonces voy a hacer preguntas y pues las personas que respondan serán los ganadores de estos distintos detalles que los prestadores de servicios turísticos nos han dado para poder realizar esta actividad. Bienvenidos y sigan por este lado. Aquí inicia el proceso de la elaboración de todas estas hermosas artesanías desde la planta del Fique. Esta es la materia prima, la herramienta principal para poder realizar estos productos artesanales que tienen gran importancia en nuestro centro poblado y que han sido reconocidos a nivel departamental y nacional. Para poder extraer la primera libra de Fique deben dejarla crecer cinco años y esta pues tiene este largor. Entre más larga la penca de Fique, pues más larga va a ser la fibra y de esta manera pues van a tener una fibra mucho más duradera, mucho más larga, que les va a dar forma a todos estos tejidos que ellas realizan para luego pasar a todos esos productos artesanales que son dados a conocer en las distintas ferias a nivel nacional. Aquí empieza la historia de esta primera etapa que es la extracción del Fique. Aquí la cortamos y nos vamos al siguiente paso que lo van a conocer en la parte de atrás. Aquí en la parte izquierda encontramos la planta de Fique Consuma Gay con todos estos hijitos que están en su tallo y estos hijitos son los que se siembran y que pueden ver aquí como el cultivo que tenemos en esta asociación. La materia prima ha sido bastante difícil poder encontrarla porque los productores casi no la siembran. En las zonas veredales del municipio de Garzón, algunos cafeteros utilizan estas plantas como cercas vivas para protegerse del ganado que no se pasen a los distintos cultivos. Entonces, ¿cuál era el primer paso? Dejalo crecer 5 años. Se corta para luego pasar a este siguiente paso que es la extracción. Entonces, lo que hacen las artesanas es sacar de la penca pedacitos como este y utilizan esta herramienta manual que son dos aspas de machete sin filo que no va a cortar esta fibra natural del Fique. Entonces, lo que hacen ellas es colocarla sobre esto y empiezan a ir raspando su corteza verde. Y van saliendo cada uno de los hilos. Entonces, miren, estos son los hilos que van a utilizar las artesanas en el resto del proceso de cada una de sus artesanías. Luego viene otro proceso que es el tercer paso. El tercero es un proceso que no lo van a ver porque es un proceso más largo que es el lavado de esta fibra que está de color verde. Ellas lo lavan, le cambian el color a un color natural, color blanco y tienen otro proceso que viene siendo el cuarto proceso que es el tinturado. Este es el quinto paso. Ya cuando han lavado el Fique, lo han tinturado, el toma si es natural, el toma un color natural o si lo han tinturado pues ya va a tener un color. Este viene siendo el siguiente paso que es el peinado. Las artesanas cogen la fibra, se la amarran en sus manos, por aquí están. Antes de seguir, por aquí les presento. Tenemos a las integrantes de esta asociación, a doña Luz Marina, que es la presidenta de Arte Fique. Tenemos a doña Cruz, a doña Beatriz, a doña Judit, a Melba y a doña Rosario, que son integrantes de esta asociación y que han venido protegiendo este legado tan bonito y ellas pues le van a dar un saludo muy especial también. Un saludo muy especial a todos. Les comento que nosotros llevamos 33 años de estar legalmente constituidas. Elaboramos lo que es y el rescate primero que todo del Fique porque usted sabe que nuestros abuelos, dice que los indios habos también eran los que hacían sus morrales. Entonces se siguió la tradición y nosotros quisimos transformar lo que es el morral antiguo al bolso. Nosotros aquí en Arte Fique hacemos todo el proceso desde la extracción de la fibra, que ven que es la planta, hasta el terminado del bolso, que es la extracción de la fibra, lavado, tinturado, peinado, luego el hilado y el tejido y el arme del bolso. Eso es lo que nosotros hacemos aquí. ¿Qué hemos querido? Que este legado no se pierda, que los niños se enamoren, que esto es de aquí, esto es de las aguas, que todo mundo diga esto es una tradición, esto es de nuestros abuelos, este es el rescate y que cada día nos enamoremos más. Después del proceso del tinturado, para que la fibra se abra, entonces pasa uno, este proceso se llama el peinado. Con el lomo de la mano golpea la fibra. Si ve que la fibra va abriendo y pasa con los dedos a peinarla. No mami. Para que después de que está bien abierta la fibra, pasa al palo del hilado. Vamos con el sexto paso, que es el hilado. Aquí Doña Cruz está haciendo ese proceso del hilado. Algunas personas como ella lo hacen en el aire, otras utilizan un taburete, que es una banca, una butaca, la colocan ahí, ella empieza a rodar el uso ahí y empieza a sonar muy bonito. ¿De cuántas fibras empieza a coger Doña Cruz? De tres en adelante. ¿A qué mano? Porque está tan finita. El grosor del hilo, entre más delgadito, pues lo podemos utilizar para hacer telas mucho más finas. Cuanto vamos avanzando y siendo más gruesito, pues nos sirven más para tejezón, que es una parte que van a aprender ahorita en el proceso de tejido. Y generalmente los más delgaditos, que es ese como el que tiene Fernando, se utiliza para hacer el armazón, para hacer la parte de tejido, la parte de armado y tejen con la más gruesita, a veces para que rinda, dependiendo de la calidad de la tela, de la calidad del tejido o de la artesana, así mismo son los grosores. Entonces hay algunas que tejen, arman con grueso y tejen con grueso, válido también. Hay algunas que arman con fino y tejen con grueso, ese sería mixto, también está válido. Pero si la tela la queremos mucho más fina, pues tejemos, armamos fino y tejemos fino. Básicamente esa es la situación. Entonces, ese es el proceso que está haciendo Doña Cruz para luego hacer estas bolitas que van a utilizar en el siguiente paso, que se encuentra aquí Doña Beatriz. Ella es una de las que le gusta tejer de una de las formas, hay dos formas de tejido. Una es el fino, que es sacar hilo a hilo de este pindo y colocarlos allá, como pueden ver ahí tiene al lado el pindo con su fique y empieza a irlo armando uno a uno a estas fibras, colocándolos en el telar manual vertical para que quede la tela mucho más fina, mucho más suave y el otro es este, que es el burdo, que es una tela más gruesa y estas son las dos clases de tejidos que ellas realizan aquí en la asociación. De las dos formas de tejido, el hilado es el de tradición de aquí, la forma en la que hilamos es lo que nos hace reconocidas por la calidad del hilo que hacemos. Entonces, cuando tejemos, pues se ve muy bonito. Sin embargo, nuestros abuelos, el que más hacían para los morrales a guardia enteros y lo que se comercializaba anteriormente por medio de personas como Mercedes Benavides, como Amelita Polanía, bueno, y otras familias que se dedicaban a comercializar, pues eran nuestros aguardia enteritos que sí eran en tejido fino. Y por último, ya después de tener el proceso del hilado, del tejido en estas dos clases, que es el burdo y el fino, ya llega todo el proceso de arme, de la artesanía, para llegar a un producto final, que viene siendo un bolso, y todos estos sobrantes de los pedacitos de tela y demás, ellas lo utilizan para realizar distintos recordatorios y souvenirs, pues que utilizan en cada una de las ferias, donde pues exaltan todo ese trabajo tan bonito que se realiza en nuestra población. Cabe resaltar que en La Jagua, la asociación de Aster Fique no es la única, el único grupo familiar que se encuentra. También tenemos el hechizo del Fique, la brujita, el embrujo, la magia del Fique, una variedad de artesanas que han seguido protegiendo este legado tan bonito de tradición, y que es muy importante también resaltar el trabajo que ellas han venido realizando de proteger esa tradición, y la idea es que ustedes, niños, y todos los jóvenes, y por supuesto también los adultos, también aprendan de este proceso para que lo cuiden, lo protegen, porque esto es un regalo muy bonito que nos han dejado nuestros indígenas y nuestros abuelos, que desafortunadamente se está acabando. Entonces, es un trabajo que se debe realizar con ustedes, y la cordial invitación es para que los padres de familia sigan vinculando a todos estos niños a esas escuelas de taller que se han venido de pronto realizando aquí en la asociación, para que pues de una u otra manera sigan protegiendo este legado ancestral. Como dice Fernando, importante la invitación de ayudarnos a transmitir oralmente que este tipo de visitas que ustedes nos hacen, pues es importante para contar, y que representa el municipio de Garzón. Entonces, que nos ayuden a contarlo, a que nos reconozcamos entre nosotros mismos, y otra cosa también es importante comprarlo de nosotros, en cualquiera de las tiendas que existen de artesanías de aquí de La Jagua. Chévere que cada vez que vayamos a algún lugar, llevemos un morralito, una artesanía, con el fin de promoverlo. Y luego llegamos a otro de los sitios importantes de nuestra población, que es el parque principal, con toda la historia de La Jagua, y de algo muy importante que lo ha caracterizado no solamente a nivel del departamento, sino a nivel de Colombia y el mundo conocido como el pueblo de las brujas. Quiero contarles que La Jagua es la segunda población más antigua del departamento del Huila, con 484 años de historia, de cultura y tradición. Se dice que fue fundada en el año 1540, el 18 de febrero. Como pueden ver aquí, en el piso, podemos observar, allá donde están los niños, la fecha del año 1540. Hace muchos años, nuestra población comprendía territorios importantes como lo son Garzón y Altamira, convirtiéndose en el municipio más grande del departamento en torno al centro del Huila. Pero debido a malos manejos administrativos, poco a poco se fueron perdiendo estos territorios y quedó en lo que actualmente somos, que es un centro poblado La Jagua y que somos parte del municipio. Una frase muy típica que es, hoy sábado, día de la Virgen, que las brujas no nos oigan. ¿Cómo es? ¿Por qué esta frase? Esta frase, pues, hoy estamos a viernes, por ejemplo, pero el día sábado es el día dedicado a la Virgen y lo hacemos con el fin de protegernos de estos seres que en algún momento existieron en nuestra población. Entonces los invito a que sigamos por este lado para contarles las historias de las brujas de La Jagua. Se dice que en el centro poblado de La Jagua habitaron estos seres mitológicos llenos de leyendas en torno a las brujas, brujas hechiceras y chismosas, que son típicas de la población que ya vamos a conocer la historia aquí, en este monumento que tenemos en el parque principal. La Jagua, conocido como el pueblo de las... ¡Pubás! Hace muchos años nuestro territorio era habitado por indígenas. Cuando llegan los españoles a La Jagua, se dice que los españoles encontraron a nuestros indígenas haciendo la hechicería. La Jagua está rodeada por los ríos Suaza y Magdalena y en la parte izquierda tenemos esta unión de los dos ríos donde sigue el curso del río Magdalena hasta la parte norte de Colombia. Desde ahí se empiezan a desplegar todas estas historias en torno a las brujas. En el año de 1880 se dice que en el parque principal se quemó una bruja por haberle hecho un maleficio a la hija del mayordomo del alcalde de ese entonces, Manuel Sánchez. La verdad no sé si será cierta esa historia, pero varios la han catalogado como cierta y debido a esa historia de la bruja crean, cuando hacen el empedrado del parque principal, crean esta figura donde dice que aquí fue quemada y aquí fue enterrada. Pero en realidad yo la relaciono con una historia más reciente, un promedio de unos 94-95 años de una bruja malvada llamada Silveria. ¿Quieren escuchar la historia de Silveria? Sí. La bruja Silveria era una bruja malvada que habitaba la población de la Jagua, más no era jagueña. Había una señora llamada Ruperta que tenía una hija llamada Carmen. Carmen tenía un niño y el hijo de la bruja Silveria se enamoró de Carmen. La bruja Silveria quería criar a ese niño como su nieto, pero en realidad no tenía ninguna relación familiar con él, pero ella lo quería crear como su nieto. Su abuelita, la abuela Ruperta, obviamente no se lo iba a dejar porque sabía cuáles eran las intenciones de ella. Y la bruja Silveria en venganza un día se le acerca, le toca a su frente y le coloca un maleficio en su frente donde le empiezan a salir nacidos y nunches, lo cual le empiezan a brotar gusanos de su frente. Su abuelita, la señora Ruperta, se asombra de este acontecimiento y se acerca precisamente aquí al templo parroquial. En ese entonces estaba la administración del padre Forero. El padre Forero le dice tráigame al niño, yo lo curo. Él coloca unos carbones encendidos, le coloca su estuola en su cabecita, empieza a orar y el niño empieza a botar estos gusanos que tenía en la frente. El niño se cura y la bruja Silveria al enterarse de que el padre había curado al niño, ella le envía un obsequio al sacerdote. Este obsequio fueron unos tabacos. Al sacerdote Forero le gustaba fumar tabaco, él lo fuma y a los pocos días se le empieza a podrir la cara y él fallece a causa de ese maleficio. En ese entonces quisieron atrapar a la bruja Silveria para quemarla en el parque principal, pero lo que hicieron fue cerrarla debido a unas misiones católicas que hubieron y dicen que habitó por mucho tiempo en la vereda de San Pedro de Garzón y que aún el niño existe y se llama y le dice Microbús porque precisamente quedó con sus chichotes en la frente. Esta es la historia de la única bruja hechicera que la relaciono con esta historia de la bruja que quemaron en el parque principal, pero ahí no terminan las historias de las brujas. ¿Cuáles eran esas brujas típicas de la jauga? ¿Cómo se llamarán? Las brujas chismosas. Las brujas chismosas fueron las que le dieron paso a estos chismes que recolectaban en la población donde visitaban, mire, todos estos tejados que son típicos de las casas coloniales de la jauga. A altas horas de la noche llegaban, incluso caían en los árboles de mamosillo, en los árboles de mango, a escuchar las conversaciones que varias familias tenían durante la noche. Aquí pues antes no había energía eléctrica y hacían las famosas mingas de Hilar el Fique. Cuando sentían era el estruendo de este ser allá aleteando y riéndose y salían despavoridas las señoras, cada una para su casa. Cada una salía para su casa. Frases como mañana venga por sal, métodos como los granitos de mostaza en el tejado y los calzoncillos al revés, eran las fórmulas para saber quién era ese ser que había ido en la noche a visitarlos. Entonces cuando usted le decía mañana venga por sal, al otro día supuestamente llegaba una mujer normal a pedirle su poquito de sal o si utilizaba las otras dos fórmulas que eran los granitos de mostaza o los calzoncillos al revés, se la pasaban ellas, ya fuera picoteando estos granitos o intentando voltear los calzoncillos, nunca lo lograban y amanecían estos seres allá desnudos en el patio y sabían cuál era la mujer que nos había visitado. Muchas personas yo creo, de pronto incluso a los que están por aquí de La Jagua, han tenido una experiencia o incluso sus abuelos, sus padres y demás, le han contado alguna historia en torno a las brujas. Como dice la frase de que las hay, las hay, yo nunca las he visto, pero a mí me pasó algo muy particular. Aquí en el parque principal, hace algún tiempo yo recibí un grupo de universitarios de la ciudad de Neiva y dicen que uno no debe nombrar a las brujas, las que están vivas. Ese día yo nombré a una señora que dicen que es bruja, es La Jagua y en la noche yo no pude dormir. A mí se me aparece en el sueño, tratando de ahorcarme y reclamándome que por qué yo hablaba de ella. Se dice y le dicen que es una persona salamera, que tiene mal de ojo y que habita por aquí cerca en la población. Entonces son historias que cautivan, que le han dado paso a un importante festival que ya se acerca, que se celebrará el primero de noviembre al 4 de noviembre con una variedad programación cultural y que de gran importancia para nuestra población. Entonces los invito para que pasemos a un refrigerio para continuar. ¿Una pregunta? Pero nombra, nombrala. No, no puede. ¿Cuál? Ella sigue viva. Vamos caminando por ese lado. Vamos caminando por ese lado. No, no puede. Dígamela. Porque después la pareja le llama. Silbería es tonta, ma' puro. Bueno, el centro poblado de las aguas es muy conocido por las mitologías de las brujas y se dice pues que aquí se quemó una bruja, se dice que aún hay brujas vivas, se dice que uno no puede nombrar una bruja que está viva porque se le aparecen los sueños y pues posiblemente no los deje dormir tranquilos. El centro poblado de las aguas es uno de los centros poblados más importantes que tiene el municipio de Garzón. Está en la ruta 45, su iglesia y tiene alrededor de más de 400 años. Se dice también que Garzón inició aquí. Aquí inició Garzón al principio y luego al ver la expansión y al ver el río que estaba tan cerca, tomaron la decisión de trasladar a Garzón en donde está actualmente. Entonces, si ustedes quieren venir a conocer este centro poblado, por aquí les voy a dejar el número de teléfono de Fernando Trujillo, que es uno de los guías, que es el guía encargado de esta zona. Les voy a dejar el número ahí para que ustedes se comuniquen con él. Esta escultura es de un escultor que aún vive. Se llama Emiro Garzón y vive también aquí. Lleva muchos años haciendo todas estas esculturas de bronce, retratando a las brujas como ellas vuelan en sus escobas. Por aquí está su iglesia. Como ustedes saben, un pueblo siempre que empieza o que empezaba en la época de la colonización, lo primero que llegaba era la iglesia. Y aquí la tenemos con más de 400 años. El parque del centro poblado de La Jagua es uno de los parques más antiguos también. Es un parque muy grande. Hola. Y es uno de los parques más bonitos que tiene el municipio de Garzón, con sus casas coloniales también que hacen parte y hacen juego importante con toda esa región. Sus ventanas, esas ventanas son popularmente llamadas las ventanitas chismosas. Sí, aquí donde habita el padre de esa parroquia. Sus carreteras empedradas son muy populares porque dicen que también datan de muchísimos muchísimos años. Esas casitas antiguas con todos esos techos de teja y sus ventanas, sus casas muy coloridas son muy representativas de esa zona y de todas las zonas que ustedes conocen que han sido parte de la historia colonizadora. Dice la historia en Wikipedia que en La Jagua también llegaron gitanos. Los gitanos llegaron por el río, curiosos de los saberes de los indígenas, e hicieron un intercambio de saberes con los indígenas, con las brujas y de ahí que aquí también se leen las cartas de algunas personas que hicieron las cartas y eso se lo enseñaron los gitanos. Esta es una de las esculturas que hizo el maestro Emilio Garzón y está aquí en el parque alrededor de hace más o menos unos un año, dos años. Fue un proyecto que hicieron con la gobernación. Entonces, él aquí ha retratado las tejedoras del Fique, lo que vimos al principio, muy representativo de esta zona. Ha retratado también los rostros de los indígenas jaguos y, por supuesto, la popular bruja que se dice que ellas vuelan en su escoba completamente desnuda. Y él la ha retratado también aquí y ha hecho toda esta representación de la historia de La Jagua en una escultura muy hermosa que se encuentra asmada aquí en el parque principal de La Jagua. Venir al parque principal de La Jagua y no sentarse en una de estas sillas, pues no tiene nombre tampoco. Quiere decir que no has venido. ¿Por qué? Porque puedes apreciar aquí este hermoso atardecer. La cámara en ese momento no le hace justicia. Y, por supuesto, la iglesia representativa que está detrás de estos árboles. Y una de las fotos representativas, pues es esta que subes en esta especie de, ¿qué se llama? Tarima o no sé. No está prendida la fuente del momento. Y sale la foto con la iglesia o donde les mostré al inicio que estaba el letrero de La Jagua. También se puso hace poco, hace alrededor de más o menos dos años también, se puso este letrero. Este letrero que está escrito La Jagua, podemos encontrar que en la L está todo lo relacionado con el Fique. En la A están los indígenas y las casas coloniales de la época y que todavía existen. Los indígenas jaguos sí ya se desaparecieron. Aquí está la popular bruja, en la J. En la A está un pesebre. ¿Por qué? Porque aquí en La Jagua todos los años se hace el pesebre vivo, más uno de los pesebres vivos más grandes de Colombia. Se elabora aquí en La Jagua también, en la época de diciembre, cuando empiezan las novenas, se abre y toda la jagua se convierte en un pesebre vivo. Aquí tenemos las fuentes hídricas y la parte de naturaleza que tienen, porque el río, pasa aquí. Donde está el coche, al otro lado, ahí ya está el río que pasa aquí. Entonces, la riqueza natural que tienen la Jagua. Por supuesto, su popular iglesia, que la tenemos de fondo, está en la letra U, que es la foto. Por eso se puso aquí, porque sale esta espectacular foto. Ustedes aquí parados y la foto de la Jagua con la iglesia. Y, por supuesto, sus cajas coloniales, que no pueden faltar. Aquí están con sus ventanas chismosas. Y eso es lo que hace que este letrero tan hermoso, con esa iglesia de fondo, se vea tan bonito en esta foto. Miren esta foto nomás. Es realmente hermoso. Miren, las casitas acá también les hacen muchas fachadas pintadas, muy coloridas. Es como las casas de ahora, que simplemente es un tono blanco, un solo tono, y ya no. Aquí en las aguas se mantienen todavía los dos tonos de colores, tres y hasta cuatro, que le ponen a las casas. Un color de puertas, de mismo color iban las ventanas. A media mitad también iba otro color. Entonces, es muy bonito y muy representativo. Y esos muros antiguos que hacían, tienen muchísimos, muchísimos años. Ahora le doy la bienvenida a otro de los lugares importantes de nuestra población, que es el Templo de la Inmaculada Concepción, patrimonio arquitectónico del Departamento del Huila, desde el año 1992, por ordenanza 007. Este templo parroquial hace parte de este inventario turístico de nuestro departamento, siendo uno de los templos más hermosos del Departamento del Huila, bajo la vocación de la Inmaculada Concepción. Precisamente, la historia en torno a nuestra población, se relaciona también a la religión católica. Cuando llegan los españoles a doctrinar a los indígenas, llega un sacerdote llamado Suárez de Figueroa, construye una capilla anchosa y deja cargo a uno de sus mayordomos, una imagen muy pequeña, en honor a la Inmaculada Concepción. Dos años después, llega nuevamente a la población, encuentra encendida esa capilla, está totalmente destruida, y él empieza a preguntar precisamente por esta imagen muy particular, que se convierte en la patrona de la población. Dicen nuestros abuelos las historias de ellos, que alumbró en un lugar, aparecía en otro, hasta que por fin aparece y lo encuentran en un cardal, y desde allí se explica toda esta devoción en torno a la Inmaculada Concepción. En su interior, cerca al altar, a mano derecha, se puede encontrar esta imagen de arte quiteño. Está antigua, nunca se ha restaurado. Dicen también que al momento de restaurarla, que la han querido pintar, se les empieza a caer la pintura, y ella está tal cual como la encontraron. Tiene rostro indígena, y pues es una bonita devoción que exalta la religión católica aquí en nuestra población. De igual manera, uno de los puntos importantes en la construcción de nuestro templo parroquial es la torre donde participaron nuestros abuelos. Tiene aproximadamente un poco más de 90 años. Sonaban las campanas de la torre anterior, y los niños salían a orillas del río Magdalena a traer agua y arenilla para poder contribuir a la construcción de esta. Incluso contaba mi abuela que esta construcción tuvo leche y miel para compactar más esta mezcla y pegar cada uno de los ladrillos que dieron paso a cuidar esta torre y que logró protegerse de este gran terremoto que afectó el departamento del Huila donde iglesias como la de Pitalito, la de Altamira y otros municipios se destruyeron a causa de este gran terremoto que devastó el departamento del Huila. En el interior de nuestro templo parroquial encontramos el altar mayor adornado de juilla de oro, que fue construido por Justo Peña, un pastuso. De igual manera tenemos el sagrario que es en madera, adornado también en ofilla de oro con más de 200 años de historia, y una bonita devoción en su capilla con más de 35 años del Divino Niño, donde todos los domingos e incluso durante la semana vienen los devotos a pedirle favores y en su interior se puede dar cuenta de cada una de las placas de la sacción de gracias que se han podido dar en su honor por todos estos favores recibidos. Imágenes de París, como la del Sagrado Corazón, la Inmaculada Concepción y San Francisco de Asís tienen más de 100 años de historia aquí en la población. Con esta hermosa imagen de La Jagua los dejamos, no sin antes decirle que le quedamos debiendo la visita al Museo de Emiro Garzón, que también se encuentra ubicado en esta hermosa población de La Jagua. Recuerden que somos Turismo Balanta. Oye, si te gustó el video dale like, por favor suscríbete y déjanos un comentario.